Hola cachaditos, buenos cachaditos, bienvenidos a este video Paisanitos, ahorita vamos a salir a buscar leñita Bueno paisanitos, veníamos caminando y en el camino en este arranquito nos topamos una matica de uchuva Está tan granada que se están cayendo todas al piso Pero todavía tiene bastantes, miren la manotada que mi hermano tiene Sí, mis cachaditos, miren ¿Cómo hace una? Puras uchuvas, puras uchuvas silvestres ¿Cómo hace una? A ver, ¿cómo están? Están dulcecitas ¿Cómo hace una? Entonces sí deben estar dulcecitas No, la uchuva tiene muchas propiedades buenísimas para la salud, para la visión Es muy buena, la gente las compra mucho Paisanitos, por ahí vemos a mi hermano Brian ajuntando la leña Si hay buena leñita Brian Si hay buena leña, miren, para el desayuno Toda la que se cae de las maticas que ya está seca, uno viene y la junta, paisanitos Bueno, es cachaditos, acá ya estamos haciendo el montón de leña para llevar para la casa Es cachadito, les contamos que este es un oficio que nosotros hemos llevado haciendo desde niños Siempre que ya llegábamos de la escuela o del colegio nos tocaba Y es divertido porque no viene y comparte por acá en la naturaleza y eso Entonces desde pequeñitos ajuntamos la leña Así la llevamos a mi madre para que ella no sufra prendiendo la azufa Bueno, paisanitos, como ustedes pueden ver está haciendo un día hermoso En estos lados hay muchos paisajes Este lugar que en el que siempre nosotros hemos venido a juntar la leña Se llama la cascajera Porque hay muchas maticas y o sea se cae mucha leñita seca Allá en eso hay unas piedras muy bonitas Bueno, paisanitos, ahorita mismo ustedes van a ver por qué es nuestro lugar favorito aquí para llevar la leña Porque les vamos a docear esta vista tan hermosa Paisanitos, como ustedes pueden ver acá hay una inmensa piedra Y está parada sobre todo un abismo Y sobre un poquitico de tierra nomás Y acá abajo hay una laguna súper bonita como ustedes van a poder ver Bueno mis cachaditos, como les estábamos diciendo Acá hay una piedra grandísima, grandísima Esta piedra lleva 200 años según me contó mi abuelo Bueno, es una piedra muy muy grande Y como les estaba diciendo a mi hermano, está parada sobre un abismo Que nosotros siempre nos hemos preguntado qué pasaría si esta piedra tan grande se cae Yo creería que hace temblar Paisanitos, nosotros siempre nos subimos acá para apreciar la vista Porque en este lugar se siente una tranquilidad muy buena Una paz Bueno paisanitos, después de todo este viaje Ahora lo que tenemos que hacer es cargarnos la leña y llevárnosla Sí mis cachaditos, la leña que están viendo acá que llevamos Alcanza por ahí para la comida, el desayuno y mañana volvemos acá a llegar más Es cachaditos, esto fue todo por el día de hoy Esperamos que les haya gustado el video Si les gustó seguido darle like Y nada, compartirlo con todos sus amigos ¿Qué más? Darle mucho amor a este video Y pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan cada día Por ayudarnos a cumplir nuestros sueños Y que Dios los bendiga ¡Viva el campo!